Daba en un casino de Torre Lodones, Madrid, un concierto David Bustamante, antes de su deseada gira por las Américas. Nueva York, Los Ángeles, Argentina, voy a Buenos Aires ahora dentro de muy poco y bueno, es especial. Claro, será duro alejarse de su mujer embarazadísima. Perdonar, que tenía que haber dejado el... Ya voy, cariño. Ella, lo juramos, estaba entre el público. Ahora vendrá a echar unos bailes al son de devolverme la vida, no te preocupes. Pero ya está bien, porque me han dicho que tenía que haber dolen, que se sentía un poquito mal, molestia. No, 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 es una reprimeriza y al principio asusta todo, pero gracias a Dios no tiene absolutamente nada. Y que siga así, todo tiene un marido. Oye, nos alegramos que Paula Echevarría esté bien, con los cuidados normales para su estado.